MÚSICA 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 Tírate el cuero, al cuero, no quiero agarrar si no te la pongo la cabeza. ¿Quién es que está gritando? ¿Quién? No, no veo, no veo. Sácalo, sácalo de la cantera. Sácalo. Dámelo. De la cantera no saca. Venga, venga, venga. Dámelo tuyo. Venga papá. Oye, dame un teléfono. Aquí hay unos teléfonos. Aquí hay unos teléfonos. Sí, vamos por el otro punto. Dime para acá ahí, oye para acá ven. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.